La explicación pasa por acá Jorge Baraballe Que les habla Jorge Barriloy en modo Viene el centro Sobre el cabezazo Clara Bueno el tiro libre, pinchadito de Cameri Otro de los que acaban Gol del Salzburgo Entró para jugar el segundo tiempo Cuando su papá jugaba en Inter Así que debe ser un partido especial para él Se fue también Así el partido, Danfries Levantaba Jananoglu Muchos más equipos Más allá de lo que serían las rondas previas Hoy a Tijani Viene el centro sobre el área Ahí está, parado por la izquierda En el lugar que dejó El intento ofensivo de Piatowski Que no podía pasar Levanta un contraveso por la puerta del área Atención con este intento Con las reglas del ferberio financiero Y esto también que funcionamos Abrió Zadecki Hacia atrás Piatkowski Tocando para vos Parece que la explicación pasa por acá Tocando para vos Tocando para vos